Comprender las cualidades del cabello para excepciones es esencial al decidir la calidad del cabello en el que quieres invertir. Estas cualidades son una forma de clasificar el cabello basado en su origen, procesamiento y calidad general. Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de lo mejor cabello de Vietnam, K-Cabello. Soy Sofía, jefa de ventas B2B y B2C. Hoy vamos a aprender sobre las cualidades del cabello. En este video exploramos las diferentes calidades del cabello para ayudarte a tomar una decisión informada al elegir excepciones. Calidades 12 a 11 a 12, equivalente a super doble. Esta es la más alta calidad del cabello. En el cabello 11 a 12 A no ha sido procesamiento químicamente teñido ni tratado. Suelen provenir de una solor donante, lo que garantiza una textura y color uniformes. Destaca por su brillo natural y suavidad, siendo la opción más buscada para extensiones de cabello. Calidad 8 a 9 A, equivalente a doble. Aunque de alta calidad, cabello de 8 a 9 A puede haber pasado por mínimos tratamientos para mejorar su textura o color. Aún así, proviendo de un solo donante. Mantiene un aspecto natural. Calidad 6 A y 7 A, equivalente a singular. Consideradas de alta calidad, estas calidades pueden haber sido líquidamente procesadas para lograr una textura o color específico, pero no mantiene cerca de su estado natural. Al provenir de varios donantes, pueden tener ligeras variaciones. Calidad 5 A y menos. Las calidades 5 A y más bajas son las calidades más bajas. Estas excepciones pueden ser sometidas a tratamientos químicos extensivos y se colectan de múltiples donantes, resultando una textura y color inconsistentes. Al elegir excepciones, posibilizará tu presupuesto y el resultado deseado. Las calidades más altas suelen ser más costosas, pero ofrecen una apariencia natural y una vida útil más larga. Comprender las diferentes calidades te ayuda a seleccionar la mejor opción y se adapte a tus necesidades y preferencias. Muchas gracias. 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 Gracias.